A las 10 horas del día, ayer por la mañana, nos informaban de una persona atropellada por una motocicleta, de lo que es el kilómetro 113 Posadiagua-Guazacapán, por el cual se destacó nuestra unidad con nuestro personal paramédico a bordo, donde se encontró a orillas de la cinta asfáltica dos personas de sexo femenino, el cual la primera se identifica con el nombre de María del Carmen Hernández, de 62 años de edad, originaria de lo que es la Posadiagua-Guazacapán. Al mismo tiempo, nuestro personal paramédico evalúa a esta persona, por el cual presentaba una fractura expuesta de lo que es el tobillo, pierna izquierda, así mismo también es una herida abierta en lo que es parte de la frente y un hematoma en el ojo izquierdo. La segunda persona, a quien se identifica como Ana Lucía Guillén, de 23 años de edad, originaria de lo que es Taxisco Santa Rosa, esta persona también en su evaluación presentaba una herida abierta en el cráneo y así mismo también fuerte dolor en la columna vertebral, el cual dio a conocer que una motocicleta fue la causante de atropear a esta persona, por el cual no se encontró motocicleta ni conductor en el lugar. De sus bomberos voluntarios, para Canal 3 Multivisión, César Gaitán Valladares.